Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas vibras Ya estamos aquí en Cadena Internacional Televisión Como siempre haciendo una emisión más De Buenas Vibras Con toda la Buena Vibra Con la mejor vibra del mundo Porque hoy es un día caluroso Y tenemos porro lleno también De muchos talentos Y creo que la vamos a pasar muy bien Tenemos casa llena A ver una U ¡Chicos! ¿Ya oyeron cómo sí están? Están vivos Están en buena vibra Tenemos un programa padrísimo ¿Qué te parece si vamos viendo Y vamos mencionando? Pasando lista A ver Pues hay alguien que no le gusta Que digan que pasamos lista Porque dice Yo en la escuela reprobé Siempre que pasaba lista Lo reprobaba No, bueno Si pasas lista Es cierto Es broma Oigan Fíjate que Yo me encontré aquí afuera Ya ves que tenemos Nuestra estación hermana De teatro De teatro De radio De radio Que tú tienes un programa Sí, de hecho desvergonzados Todos los martes a las cuatro de la tarde Y te está yendo padrísimo Pues ahí estamos Ya me dijeron Sí Entonces estaba yo aquí afuera Y que me encuentro a Alex Chosa Y le dije Véngase pa' acá Mi Alex Y entonces Alex trae a Ivonne Soto Una querida amiga Compañera guapérrima Este, actriz Conductora Modelo Yo no sé qué tantas cosas hace Ya nos platicará Les dije Vénganse a buena vibra Oye, a ver si no me sacas Como la vez pasada Cada que tiene chicas guapas A mí me manda por los refrescos Haces una entrevista Como que vas allá afuera Y yo me quedo con las chicas No Pero oiga, qué más guapa Que esta mujer vea Nada más Qué ruedura Bueno, entonces Está Alex con Ivonne Mira, hay un grupo Perdón que lo presente Ahorita tú presenta A los que quieras No, 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 adelante Cuéntanos Grupo Corazón Infiel Que es un grupo Que está haciendo sus pininos Ya tienen muchas tocadas Están haciendo un chorro de cosas Padrísimas Y vienen a una entrevista Con mi amiga Sandy Y entonces vamos a ver De qué nos van a hablar Mira, quién viene también Xochitl Izquierdo Mira, ella es compositora Y te va a encantar Porque hace cosas para niños ¿En serio? Y tú que haces también Teatro para niños Oye, por ahí que quiero Que ando ahí Como que queriendo un proyectito Capaz que Y fíjate que ella Sí Por algo pasan las cosas Y qué bueno que la tenemos aquí Así es esto No hay coincidencias Pues ya no surge Entonces conocerla Exacto Ahorita hablaremos con Xochitl también Delia Cano Que es una imitadora De Selena A nivel internacional Me va a encantar Conocer a Delia A mí también Porque yo soy Súper admirador De esta maravillosa Mujer que ya está Por otros lados Haciendo show Pero un beso Hasta el cielo Qué maravilla ¿No? Fíjate que vienen A ver tú Mera Claro Viene un grupo de teatro Bueno vienen dos representantes De una obra de teatro Que me han contado Que está muy buena Ellos son que ir de Rubí Y Pamela Arias Y que nos platiquen Y que nos inviten al teatro Porque bueno Pues aquí ya sabes Que en Buena Vibra Siempre tenemos ¿Es teatro en corto? ¿O no sabemos? No creo que es en formato Normal Bueno ya nos platicarán ahora Que ya nos cuentan ellos ¿No? Y este Y amenazo con hacer algo ¿Cómo? Me puso el productor El número musical Nando ¿Número musical de Nando? Yo no sé qué voy a hacer Pero me dejo querer Pues yo también entonces Ya estaba de Dios Ya nos tocaba el día de hoy Oye Qué padre ¿No? Oye pues parece ser Que va a estar muy bueno Como siempre tenemos De tocho un poco Como en botica Y nos encanta estar En Buena Vibra ¿Qué tal si comenzamos? Pues comencemos Señoras y señores ¿Cómo se llama el programa? Estamos en Buena Vibra Ya estamos en Buena Vibra Contigo cerca Mira como Vibra Mira como Vibra Oye este hombre maravilloso Ah yo hermosa Nos conocimos en un proyecto así Hace mucho ¿Verdad? Cuando tenías cabello Cuando tenías cabello Pero es una gran persona Es un hombre maravilloso Ay tú sígueme echando Sígueme sobando así Ah ¿Oye? Mira el productor Mira qué envidia le dio Oye gracias por venir No gracias a ti por venir Te presento a Vinita Bienvenidos Qué gusto tenerlos acá Gracias Una guapura Y dije bueno Gracias Nando Por permitirme estar en esta entrevista También Oye Qué de cebollazo nos echamos ¿Verdad? ¿Te das cuenta? ¿Dónde andas ahora corazón? Puta Me alejé tres años No hice nada La verdad es que Hiciste bien Es bueno Es sano Como que me retiré de todo A la gente que ya me tenía Ya me caían gordos Sí Entonces hice un acto de amor Muy bueno y me retiré Pero sigues cobrando la hora pico Claro Yo sigo ganando como siempre Oiga Muy linda Así sí te puedes retirar Nada más vas a Ella ganando nunca y ganando Exacto Yo ganando como siempre Claro Nada más va y cobren la Andy Venga pa' acá Y vacaciones Claro Pero ahorita fíjate Como tengo dos hijos Y los hijos son carísimos Ya sé Pues ya me mandaron a trabajar Claro Yo mamá ya descansaste mucho ¿Y qué vas a hacer O qué estás haciendo? Pues ahorita ya vengo Oye amenazo ¿Amenazo? Amenazo que traiga un show nuevo Estoy por lanzar un videoclip que ya grabé Ya está todo armado Se llama Taladro 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 Es una como cumbia Tex-Mex Muy bailable Muy pedo Ok Pues es que Permítame decirle que usted taladra con tanta belleza Claro Yo taladro No, Nando Cuando veas el video vas a decir Y la tuve tan cerca Oye una cosa Tuve el taladro también Tuve el taladro tan cerca Pero vamos a hacer una cosa Cuando lo tengas ¿Ya lo tienes? Ya ¿Cuándo lo traes? Aquí lo traigo Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo Para que Claro Yo creo que de una vez lo vemos Sí, claro Está buenísimo Ya lo tienen ahí Oye, pero ya se fijaron que Nando se puso sus lentes Para ver No, se puso el lente Se puso la A ver de lejos Me los tengo que poner Ajá, yo dije Mira que mi pibillo desde chiquito La tiene bien cerca No, yo cuando me quito La quiero ver Esa es Para ver Oye Para verte mejor Para verte mejor Como decía el nuevo de Capelcita Oye, qué gusto me da ¿Estás cantando también? Sí Eso es todo Chingado Ahorita traigo bastante Traigo un proyecto nuevo también Estoy escribiendo un libro Muy bueno De mi vida De mi historia Claro Y traigo un proyecto de televisión Que todavía no puedo hablar No Eso no Sí, eso Hasta que Mira, cuando Es más A veces ni cuando firmas contrato Cuando estés grabando Exacto Entonces dices Ahí estoy Ahí estoy ya Sí, porque la neta Está grueso Sí, porque lo hablas de más Y por cualquier circunstancia No se dan las cosas No, ya nos ha pasado No Y además se dice Que cuéntale ¿Quieres hacer rey radios? Cuéntale tus planes Así es Ándale Si en boca cerrada No entran moscas Pues sigue con tu proyecto Exactamente Y ya que lo tengas Entonces vienes y nos lo cuentas Y nos lo presentes a todos Claro Pero vienes Vuelves a venir Esta es tu casa, Ivonne Muchas gracias, hombre Un placer Muchas gracias a la producción Gracias por invitarme No, no, no Gracias a Alex también Alex, qué padre Que nos prestaste De tu entrevista Exacto Yo siempre trayendo bellezas A la familia de Cadena Internacional Exactamente Y en buena vibra Y sobre todo para ti Para que te Te tengas buena vibra Te das cuenta Como soy de consentido Lo consentimos mucho Nando aquí en el canal Entonces que bueno Hoy le llevo a Ivonne También a su programa Qué padre ¿Qué nos traes ahí, Alex? Este es el disco de Ivonne Para que lo descarguen Descarguen de plataformas digitales Es La Reina del Baile Está buenísimo Ven, por aquí pueden ver Algunas fotos No lo muevas Para que lo tomen La cámara un poquito Ahí, déjalo Qué buenas fotos, Ivonne Guapísima Guapísima Y nos tienes que presentar También tú Déjame ver eso Claro Ah, bueno Ahorita que lo Lo tomen del otro lado La Reina del Baile Qué buen tema El taladro está muy bueno Qué buen nombre Taladro Me gustó Es una de las canciones Que está aquí, obviamente Sí Y dime una cosa ¿Quién te compuso taladro? Un compositor extranjero Ah, ok No, no dije aquí el título Taladro Bueno, derechos de autor reservados O sea que Ya después me dirás ¿Quién? Qué barbaridad Mira nomás esta mujer Yo le auguro muchísimo éxito con esto Y pues bueno Qué bueno que la trajiste, Alex ¿Cómo te está llena tu programa? Me está increíble De verdad que Estoy muy contento Estamos estrenando ya Es nuestro tercer programa El día de hoy De vida y obra Vida y obra Porque hablamos de De la vida De los artistas Lo que no conocen Lo que no platican Solo en este programa Nos lo cuentan Sus inicios Su trayectoria Parte de su familia Y la verdad es que Está jalando bastante bien La gente lo ha aceptado Bastante bien Todos los videos Que tenemos En redes sociales Tienen muchísimas visitas Que bueno Estoy muy contento por eso Entonces eso quiere decir Que a la gente le está gustando Y esperemos Traer más invitados A seguirles Exacto Oye dime una cosa Esta canción de la basurita Es aquella de Juan Saizar Sí Sí Qué buena onda Claro la basurita Y veo que tienes algunas Que ya son Son inéditas Son covers Unas inéditas Otras covers Y todo Qué bueno Te va a ir padrísimo El chaca chaca Esa está muy guapachosa Ya me imagino Puro chaca 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 Esa me llama la atención Está buena Me llama la atención Ya oíste lo que dice Parle Esa noche les pasiona El chaca 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 Ay amigo Esas cosas Puro chaca chaca Pues ya estaba de Dios Ya estaba ¿No? Ya me vi bailando Yo el chaca chaca Imagínate Claro Oye este Me da muchísimo gusto Que regreses La verdad este Ustedes Las chavas que estaban En el programa Que ahí se dieron a conocer En la hora pico Pues hombre Se siguen viendo Y fueron como Como vamos Parteaguas ¿No? Claro Si Si es algo muy padre Y sabes sobre todo Que el programa Se sigue repitiendo Si Se sigue Y lo más padre Es que tenemos Nuevo Nuevo público O sea chavos Por supuesto Entonces eso está increíble A mí me escriben mucho A los niños Niños O sea que me admiran Que me dan en la hora pico Y eso es otro público Otra generación Otra generación Claro Qué padre Está increíble Si ahora mi abuelito Fue tu fan Mi papá Y ahora yo No Tampoco el abuelito No Cállate Obviamente Estaba en su cine Si Claro Exactamente Del chaca chaca Oye Ivonne Felicidades Padrísimo E hiciste muy bien En hacerlo Porque como dices Vas a regresar Porque todavía Estás vigente Y vas a agarrar Nuevas generaciones Que te sigan Padrísimo Entonces estamos Estamos Cuando tengas algo Que anunciar Alex La traes El disco Claro 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 que sí Gracias por venir Hermosa Que vengan muchos Muchos éxitos Más Qué bueno que te fuiste A descansar Porque me imagino Que te llenaste De muchas ganas Y ahora vienes con todo Busquen el disco Búsquenlo Les voy a decir Cómo está la onda Triple W Agencia Arista Arista TV Sí Agencia O el Instagram O mejor el Instagram En el Instagram Ivonne Ivonne Bajo Soto O Ivonne Bajo 17 Ivonne Soto Oficial Para el Chacachaca Para el Chacachaca No Y el taladro Ah ok Para que bailen El Chacachaca ¿Qué pasó? A ese hombre No se le cayó No me venda Ay por Dios Sí Óigame No ¿Qué es eso? Señoras y señores Vamos a hacer Vamos a hacer Un programa de adultos Para que le hablen Para el Chacachaca Gracias corazón No se muevan Porque estamos En Buena Vida Pues ya estamos De regreso aquí Querida Arenita Muy emocionada Porque ya me dijiste Quién está con nosotros Es que fíjate Que Xochitl Izquierdo Es una amiga De muchos años Y nos reencontramos Resulta que es Compositora Que trabaja para niños Tú trabajas para niños O sea que a ver Que cocinan juntas Claro Por algo pasan las cosas Y por algo estamos aquí El día de hoy Y estoy ansiosa Que nos cuente todo Muchas gracias ¿Cómo estás mi Xochitl? Muy bien Feliz de estar aquí Qué lindos Muchas gracias No gracias a ti Porque nos dejamos De ver mucho tiempo Siempre hemos estado En los afectos En los afectos de toda la vida Porque somos casi familia Bueno De alguna manera Porque tu hermana Casó con Fernando Arau Sergio Arau Está casado con mi prima Lita Entonces sus hijos Son sus sobrinos Y también son míos Entonces hemos estado ¿Verdad? Qué bonito Conocí a tu abuelita Conocí a tu mamá Claro 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 Sí Muchos años padrísimos Platícanos este proyecto Bueno En realidad La inspiración Son mis nietos Ok Y pues yo siempre escribí poesía Pero para la escuela Y esas cosas Pero ahora La poesía se ha convertido En canciones Y las melodías Me llegan del cielo Esto es Porque no estoy En composición Poco de música Un poco de clarinete Pero poco Poco como para decir Me aviento Pero es que no me aviento Me llega Me llega La inspiración Y eso hay que flotar Eso es padrísimo Y esto Y entonces Bueno A mí me pidió Que si le echo la mano Y estamos justo En ese proyecto Viendo si grabamos Las canciones Ok Y también Ella está viendo Por otro lado Quien apoya Los neneros Los neneros Que tan importante Sí, claro Totalmente Para hacer una producción Que llegue Tú sabes Por supuesto Porque Hablar de trabajar Para los niños Es Para mí Es trabajar Con magia Y amor Y entonces Me encanta La idea De que digas Que te inspiras En tus nietos Porque al final No haya Quien más Puedas amar En este mundo Que a ellos Exactamente Y hacer la música Dirigida Para ellos Pues también Nos inspira A todos los demás También compartirlo Con nuestros chiquitos Y yo que trabajo Para niños Ya está todo No hay que descubrir El hilo negro Ni nada Pero sin embargo Nando pienso Que hoy en día Se ha desvirtuado Mucho el tema De los niños Así es Creen que ya no son Los niños niños Y que ahora Todo es más cool Y es más Más No, no, no Para la esencia Los niños siguen teniendo Su esencia A los niños Les sigue gustando Lo decía el otro día Jugar con un cartón Jugar con una cosa así Y rescatar Todo aquello De antargarlo ¿Qué temas tocas tú En las canciones? Porque sé que Tiene su Su chanfle Como dicen Para llegar Sí, sí, sí Es de todo Bueno, tengo desde Arrullos Ok Porque yo decía Al arrullo niño Y que viene el coco Y te comerá No me gusta Entonces tengo arrullos Pero ese es Bueno, como otro tema ¿No? Este, están los Animales acuáticos Que son de mis favoritos El cocodrilo Ah, la ballenita Ay, qué bonito El delfín Pero los de jardín El colibrí El colibrí Que es una cosa Hermosísima Y que tiene un Bueno, ya otro día Platicaremos Toda la simbología Del colibrí Pero es precioso Es precioso el colibrí Sí, yo amo el colibrí Sí, cómo no Tienes una canción Para el colibrí ¿En serio? ¿En serio? A ver, canta un poquito Acompañame No, es que ¿Sabes qué pasa? Que como no me la sé No voy a adivinar ahorita Pero hay Canta a capella tantito No, porque ya Ya haremos el trabajo Sí, venga Y después Ya viene el acompañamiento Sí, exacto Cántate a capellita un poco Ok Pajarito Ligerito Con tu piquito Tan larguito Y tus alitas De colores Son tan veloces Son las mejores Te sostienen Mientras bebes La miel De las flores De colores Colibrí 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 Vuelas por ahí Colibrí Colibrí Alegrando mi jardín Colibrí Colibrí Entre rosas Y jazmín Colibrí Colibrí Juega Juega sin fin Juega sin fin Oye Está padrísimo Ay, qué pierda Sí, está fácil Como para verla acompañado Pero ahorita No me quiero meter Porque tiene cambios de ritmo Como viste Ajá Y unos cambiecitos ¿Está en versión en inglés también? Sí, pero Ay, qué pena Porque O sea Todas están traducidas Pero esta No me la sé Porque la acabo de traducir No, no pasa nada Pero bueno Casualmente Tocó Que puedes decir Colibrí Y Hummingbird 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 Claro Hummingbird Hummingbird Ay, qué bonito Eso está padrísimo Qué cosas Hoy justamente Acabo de instalar Un bebedero para colibrí Mira En serio Se los prometo Si es que son hermosos Si los quieres atraer No, y cuando los ves Ahí que están No, no, bueno Es una cosa Ay, qué bonito No, y los colores Los colores Por eso dice tus Bueno, perdón El segundo verso Ya no lo canté Pero habla de las plumitas Tornasol Es que es cierto ¿A qué más le cantas? Bueno, pues este Las mariposas Dijiste o no Vale La mariposa monarca Qué maravilla Mariposa monarca Que es algo Ajá Es todo el relato De cómo vienen desde Canadá Y todo lo demás Entonces es un poco larga Y los niños Generalmente con esa No es arrullo Pero con esa se duermen Porque es el relato largo Pues es como un cuentito cantado Exactamente A los niños les encanta Claro, claro Sí Tengo el delfín Tengo la hormiga Mi amiga la hormiga Ajá Tengo Ay, por Dios Hay unos temas Me dijiste ecológicos Ah, sí, por supuesto Tengo el rap del árbol Y la canción al árbol Fíjate qué maravilla también Como rap Sí, tiene su Más bien es Bueno, sí, tiene la canción Y tiene una parte de rap Porque mi hijo rapea Entonces yo no rapeo mucho Pero sí un poco Qué padre ¿Algo de la basura? Ah, sí, sí Una campaña Eso está buenísimo Para prevenir el tirar basura Sí Y entonces este Es educación Y la campaña La campaña para la limpieza La campaña para el árbol Y la campaña para el jardín Porque yo veo jardines y jardineras Y la gente los toma por basureros En el cerro Ay, qué buena Y me da una tristeza Siempre lo hemos dicho aquí La gente cree que tirando una colilla En eso no va a pasar nada Pero sí se pasa ¿Sabes cuántos suman? ¿Sabes cuántas colillas tiran? Ah, sí, sí Ya son mil Y luego por qué se inunda la ciudad No, exacto Eso es en la ciudad Y luego en la playa Que ven Ay, entre la arena se pierde No se ve No, qué más Por supuesto Se ve horrible Ya las colillas Como parte de la arena Qué triste No, exacto Y qué mejor que a los niños Desde casa En el carro En su casa No sé Escuchen este tipo de música Inconscientemente Aprendan Sobre todo Claro, pues es la historia de Cri Cri Por eso el éxito tan tremendo Hay que grabar Claro Hay que grabar Y Xochitl Gracias por venir Lo he encantado Padrísimo Sí, muchas felicidades Te miro demasiado Quiero tus canciones para mí Así de Sí, sí Vamos a Vamos a Hagan algo Porque ella hace Ella hace unos cuentos padrísimos De las princesas y todo Y llegas a muchos chavitos también Sí Eso es muy guapo Pero qué padre llegar con algo original ¿No? Esto es Eso estaría increíble No, sí, exacto Canciones nuevas O sea, a mí me encantan las de Cri Cri La verdad Sí, claro Pero necesitamos Nuevas canciones Darle la vuelta, claro Nuevas canciones Son nuevas generaciones Exacto Entonces necesitamos refrescarnos En todo Perfecto Y que sean canciones adecuadas Para los niños Para que sueñen con cosas lindas Y no en diciendo Hay cosas indebidas Pues sigan soñando En buena vibra Gracias Xochitl Por estar aquí Gracias, felicidades Tenemos mucho más programa, ¿verdad? Sí ¿Dónde estamos? Pero mucho más Porque estamos en buena vibra Solo escucha Corazón Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Sin pensarlo el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Que no entre la nada Me muero de frío No hay tanto que amo Si no es a tu lado Perdón los sentidos No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Te enamoré de ti 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 Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Que no entre la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo Me quedo vacío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Te enamoré de ti Te enamoré de ti Solo escucha Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llene mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Paso noches imposibles Soñándote Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, alegrar Mi vida Ven, ven, mi amor Todas noches imposibles No lo llevo a pedo más Entonces si es la razón Es porque te necesito A mí, a mí, amor En México USA Escucha esto De Brooklyn Nueva York Un éxito más De Francisco El infamoso Chivo Corazón Ingen ¿Ya ves? Alex Rivera Mira qué sabor Gózala Vamosísimo Baby Hoy, mi amor Quiero decirte Que eres mi vida Eres mi todo Una noche en la oscura Una noche sin luceros Los luceros se encontraban En tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban Brillaba solo tu pelo Tu perfume me embriagaba Y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba Eres un gran anhelo El alma casi me robaba Quiero estar junto a ti Eres mi vida Eres mi todo Eres mi canto Eres mi sueño Para mí Tú eres un angelito Si un día me dejas Mi mundo no existo Eres mi vida Eres mi todo Eres mi canto Eres mi sueño Para mí Tú eres un angelito Si un día me dejas Mi mundo no existo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Corazón en pie No son la romero Guerra de los sueños Guerra de cumbia Escúchale Oye solidero Baila con cumbia Señores ya estamos con los Corazones infieles Oigan Un aplauso Gracias Andy por traerme este grupo Es maravilloso Nando Si tú lo escuchas Ya oí Ya vi algo del video Y me da mucho gusto Ahorita la gente Lo va a escuchar Y este Pero de quién es el título De Corazón infiel Bueno Toda la gente Piensa que porque somos Infieles Pero no No es eso Lo que pasa es que Nosotros iniciamos Como grupo versátil Hace ya 13 años Ya que tiene el grupo Entonces poco a poquito Nos fuimos identificando Como los estilos Hemos grabado cumbia Hemos grabado balada Algunos orquestales Pero nuestro principal Ahorita estilo Es la cumbia romántica ¿Cuál es tu nombre? Miguel Castañeda Miguel Castañeda ¿Tú? Jesús Valdés Jesús Valdés ¿Por acá? Ernesto Pérez Ernesto Pérez Manuel Navarra ¿Los tres cantan? Ellos dos Ellos dos ¿Y tú? Yo soy bailarín ¿Tú les picas así con los pelos? Soy bailarín Y trampa guay Ah ok Perfecto Y yo dije No con esos pelos Pero es pura envidia Bro Exacto Oye Que padre Este ¿Quién es el compositor O componen entre todos? Este Bueno Si lo componen entre todos Pero Dado la moda Que se ha dado con la cumbia La verdad Como el 60% De nuestra música Son covers Ya es a balada Hemos grabado música De Chayanne Hemos grabado música De clásica De las cumbias viejitas Y como 40% De nuestras composiciones Pero bueno Vamos viendo Porque el público sonidero Es muy A pesar de que Es Se puede decir Que es fácil La cumbia No es cierto Tienen Es algo muy especial Exactamente No cualquier estilo No cualquier Canciones Es de la grado sonidera Entonces Pero mira Me parece bien Que ustedes Vayan metiendo con covers Se vayan metiendo Se vayan metiendo Y vayan dejando ver También sus cosas Porque al rato Lo que realmente Trasciende Es la música propia ¿No es cierto? Claro, claro Es cuando realmente Pega una de ustedes Y mira A cobrar No solo a cobrar Los huesos Sino ¿Verdad? Regalías Corazón Por supuesto que sí ¿Y tú qué haces En el grupo? Bueno pues mira Conocí a mis amigos De Corazón Infiel Ok Y tenemos por ahí Un proyecto Que muy pronto Lo verás Es una sorpresa Es algo que queremos Impactar Mover un poquito Ahí a la gente Y sigues actuando Por tu lado Claro que sí Porque estuvimos En una obra juntos De Teatro Ancorto Por supuesto ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Claro que sí Como olvidarlo Sandy también es actriz Pero también canta Y también baila Por supuesto que sí Y está guapísima Y entonces imagínense ¿Verdad? ¿Cómo ves tú El proyecto Hernando? Con los chicos Me gusta mucho Me gusta mucho ¿Tú qué tocas o qué haces? Yo soy bailarín Y toco el güiro ¿Tocas el güiro? Sí, yo bailo Dicen que el del güiro Es el mero bueno Es el mero bueno Es el mero bueno Siempre dicen Oye ¿Quién es el que cobra? El del güiro ¿Quién es el que cobra? Así los músicos En toda la vida Que yo soy músico Toda la vida decíamos No pues es el del güiro El mero mero Con razón le decía Yo a Miguel ¿Sabes qué? Yo creo que Enséñame a tocar el güiro Ahí está Sí, creo que me conviene Pero él toca güiro Y aparte es güiro En la cabeza ¿Qué hiciste tan malo? Oye, qué buena onda Maestro por acá Este ¿Tú qué? ¿Tocas instrumentos O nada más bailas? Bajo y voz Bajo y voz Así es Bajo Importantísimo en un grupo ¿No es cierto? Sí, claro Para las cumbias Sí, junto con la batería Imagínate, claro ¿Baterista no vino? No, no vino Bueno, saludos Saluden a sus padres Saludos a sus chicos Porque son un chorro, ¿no? Somos nueve en el grupo Nueve, ¿por qué tan poquitos? Había barata de músicos Nueve y una colada Nueve y la colada Oye, pues a toda ¿Cuál es el próximo hueso? ¿Cuándo tienen presentación? ¿Qué onda? Tenemos presentaciones Pues en Villa del Cabón Ahorita que es lo más cercano Por ahí Chequen esta cartelera Porque todavía Estamos con la mayordomía ¿V Villa del Cabrón? ¿Dónde es eso? Ah, yo dije Marmón Yo dije Van y con un político Entonces para que chequen ahí Son los diversos pueblos De ahí de Villa Entonces En nuestras redes sociales Que ahorita se las podemos dar Bueno, nos pueden encontrar como Corazón Infiel Oficial En Facebook, Twitter e Instagram Y Corazón Infiel Music en YouTube Ahí pueden encontrar ya nuestros Tenemos un aproximado de 50 videos Llevamos ya grabadas 46 canciones Ok Tenemos ya 13 años Y pues independientes Algunos conseguimos marca Pero Me gusta que se le chambén Es que la verdad Sandrita Y me darás la razón Si no le taloneas en este ambiente Y más en el ambiente de la música Muchachos Ustedes me podrán decir ¿Cuántos años llevan en esto? Yo aproximadamente 9 años ¿Tú? 5 años ¿Tú? Yo pues Desde mis 15 años Imagínate Tú eres el más chamaco ¿No? Sí ¿Cuántos años tienes? Tengo como 3 Todo de edad Todo de edad ¿Cuántos años? Ah, tú eres como el bebé Es el bebé Dale la mamita Porque se vio muy mamita No, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 ¿17 y 13 en qué? En la música En la música ¿Qué tocas y cantas o qué? Aparte del grupo Yo toco la guitarra Eso chingado ¿Ves? Que bonito ¿Tú qué tocas? Yo toco el teclado Y vos Ándale Y la revista del grupo Ahí está Nando, yo quiero comentarte Dígamelo Este caballero Sí Tiene un talento impresionante ¿Sí? Sí, sí, sí Compone canciones también Compone, arregla Tiene arregla Tanta Sí, sí, sí Toca instrumentos Produce Hay mamilas Sí, ya vi Te da la mamila Sí Te da mis respetos Para el señor Miguel Y para su grupo Qué buena onda Qué bueno que te reuniste Con gente Chambeadora Y fíjate que Suele pasar Que estos grupos Si pegan una Se van para arriba Y tienen un exitazo Que es lo que queremos ¿No es cierto? Así es Qué buena onda Sigan haciendo original Sí, hay que huesear Y la gente te pide los covers Sí, claro Pero sigan haciendo originales Sí Ese es mi consejo Sí, claro Porque eso fue Le digo que nuestra Como nuestra llavecita Nada más para O nuestra primer Toca en puerta Es meternos en los covers ¿No? Ok Pero es que Realmente lo hicimos Porque el mercado A nosotros no sé Si está todo igual Pero grabamos originales Y no, señor Hernando No Pues es que Es que es una Es una tarea difícil Sí Pero hay que tener Mucha paciencia Y sobre todo Perseverancia Sí, claro O sea que muchachos Mucha suerte Les voy de pocas trancas Van a ver Qué bueno Que los trajiste Se está cocinando Algo Algo Cocinando Estebané Ah, no, verdad Este es otro Algo, algo Y que ojalá Que cuando Estranemos el video Pues nos permitas Claro que sí Pues ya vimos Ya vimos la rola Este Ya vimos la rolita Que nos trajeron Felicidades Síganle por ahí Pero tenemos más tiempo O qué onda Qué hacemos Bueno, este Vamos a hacer una cosa Cada vez que tengan Un estreno o algo Tú me avisas Y vienen Por supuesto Esta es tu casa Por supuesto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Entonces Señoras y señores No se muevan Porque estamos en Buena Vibra Ya estamos aquí Echando relajo Ya regresamos De Buena Vibra Oye, qué padre Que trajiste a estos amigos Sí, cómo ves Pues bueno Al final son compañeros De teatro Así es Y yo soy de la idea De que hay que fomentar El vida de teatro Y el día de hoy Estamos con Pamela Arias Y con Jair de Rubín Que nos van a platicar De este proyecto Bien bonito Que traen chicos Bienvenidos Gracias Bienvenidísimos a Buena Vibra Platíquenme un poquito Cómo se llama la obra Se llama La Gran Decisión de Leslie La Gran Decisión de Leslie De Leslie Exacto Es una obra original De nuestro director Y dramaturgo Y va a entrar ahí Él dirige Y escribió la obra Así es ¿Es un formato corto? No No, no, no Es normal Es un formato normal Ok No, porque hay formatos raros Pero bueno No, es un formato normal Y es una obra muy padre Porque toca muchos temas Que ahorita están como Con pincitas Ok Toca el aborto Si estás a favor Si estás en contra Toca la prevención Este Toca lo que es Tener el sexo con amor Tener el sexo sin amor Ok Todo este tipo de temas Y este Entonces pues está muy padre Porque la gente realmente Al final de la obra Como Trae tantos temas Y se divierten Tiene cosas La primera parte es muy divertida Ok Este Muy picante Muy pícara Muy divertida Muy Con chistillos ahí Muy buenos Subidones Subidones Toma Que vi la carita Estaba diciendo Sí pero muy bien manejado En dirección Claro O sea Es apta para cualquier adolescente No van a ver Ni malas palabras Ni cosas Hay unas en doble sentido Que el que entendió Entendió No Pues eso es Lo más bonito que tenemos Además los mexicanos Es el doble sentido Claro El famoso albur y todo ¿No? Entonces ¿Qué papel te toca hacer? Soy Lesslie ¿Tú eres Lesslie? Exactamente Ah padrísimo Sí ¿Y tú brother? Pues yo ahí Soy una sorpresa Porque soy entre Entre que bueno y malo Entre que no sabemos qué Entonces No sabemos qué No sabemos De todo no sabemos Entre tres solos y buenas noches Sí Tienen que llegar y descubrir Cuál es la gran decisión ¿Cuántos actores más están en escena? Son dos compañeros más Que están en escena Este es una obra bastante ágil Bastante interna Que pasa entre lo que es los problemas familiares Cuando hay una situación así La de los amigos La del novio Y la de la persona que lo está viviendo Cuatro actores en total Dos mujeres y dos hombres No Tres mujeres y una mujer Ah mira no más Oh Por eso Cuatro mujeres Y todavía me pagan Y te pagan Tienen que descubrir Tenemos que ir a descubrir eso Entonces platíquenos ¿A dónde hay que ir a descubrir esto? Nos estamos presentando los viernes A las seis de la tarde En Foro 76 ¿Solo viernes? Ahorita solo viernes Viernes seis de la tarde Seis de la tarde Foro 76 Está en Cafetales número 76 Y fíjate que ha funcionado mucho Que si la gente compra en preventa Se le hace un descuento de 200 pesos Entonces es muy bueno Y la gente lo ha funcionado Ha funcionado tanto Que este viernes Es el único viernes Que vamos a tener Otra función todavía A las siete y media Porque ya se saturó la primera Porque usted lo pidió Ahora sí literal Nos la estaban pidiendo Entonces a las siete y media Esa función se vuelve a abrir Y para esa función Les traemos de regalo Dos pases dobles Ah que bueno Dí mejor cortesías Porque los pases luego La gente pide otra cosa Pide otra cosa Y a ver ¿Dónde está? Vengo por mi pase No, no, bueno Este dos cortesías dobles Tienen que comunicarse Al programa Buena Vibra Y llegando a taquilla Pues ya dicen que Fue de acá Nos pasarán ellos De Buena Vibra Hombrísimo Muy bien Y este Y pues encantados de la vida ¿Hasta cuándo van a estar? Todo junio y julio Todo julio Ah que bueno Todavía hay chance entonces De ir a verlos Pero mientras no es pronto Mejor Y puede que dure más La gente manda Sí y no porque tenemos gira Ah que bueno Entonces ya después de la gira Muy probablemente retomemos Pero pues no se arriesguen Exacto Aparte es algo importante El foro es pequeño Es muy íntimo Ah ok ¿Cuánta gente cabe? 70 personitas de música Bueno pero está bien Bueno pero está bien Bueno pero está bien Pamela hay algo de música O canta alguien o no 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 canta nadie Pero si hay música Hay música También algo que está Está muy bonito Es que tenemos proyecciones Entonces viste demasiado La obra Ok Proyecciones con música Y aparte los actores en vivo Pero cuál es la razón Por la cual deberíamos de ir a verlo ¿Cuál es la razón por la cual deberíamos de ir a verlo? ¿Cuál es la razón por la cual deberíamos de ir a verlo? Sí claro Dime No me estoy imaginando Ya me entró la intriga No pues ya me estoy imaginando ¿De qué sales? Y podemos ver Podemos ver No creo ¿Qué puede vivir? Entonces desde el lado de la familia De la amistad Del novio Nos podemos poner en eso Y decir Ah ok No Puede ser una guía Para apoyar a esa familia Yo ya quiero ir Yo también ¿Verdad? Ya me llamó la atención Oye Hay quien Hay quien Hay quien Déjame comunico a buena vibra Para que me de pipa se doble Exacto Tu cortesía Mi cortesía Es que yo un día dije En mi show un día Dije No va a haber pases Y llegaron unos ¿Qué onda? Llegaron los de Culiacán Sí Arriba Sinaloa Arriba Sinaloa Aguas No yo también Tengo muchos amigos allá Pero pues Les encanta Claro La fiesta La fiesta Mucho Oye que padre De veras que se Se queda uno con ganas De lo que nos están platicando Aquí Pamela y Yair Y se queda uno con muchas ganas De ir Este La dirección otra vez Por favor O no lo han dicho La dirección de diario Cafetales Número 76 Cafetales 76 Ya están apareciendo ahorita Exactamente Aquí en el súper Para que vengan Esto es Villacuapa Por ahí cerca Cerca de Villacuapa Creo que conozco al Forist Sí Es del Forist Un poquito más adelante El Forist 36 Está íntimo Está muy bonito Porque estás muy cercano Al público Al terminar Justo se hace una dinámica De preguntas y respuestas Con el público De yo estoy acordado en esto Yo no yo esto Yo no entendí esto Yo no entendí esto Entonces ahí se empieza A hacer muy padre Ay hay que ir a hacer polémica Entonces Sí Claro que sí Oye que padre Me gusta mucho Aparte Estás haciendo algo Aparte de la obra corazón No Ahorita Solo esto Y bueno hago también Shows infantiles Ah Estás con Con arenita Sí Estuvimos en algún momento De nuestra vida Ok Ahorita estamos En distintas compañías Sin embargo Pues es la misma Y tú brother Yair Estás haciendo algo Aparte del Ridiculous Exacto Sí Acabamos de terminar Una serie Que se llama Desaparecida Ok Ahorita es con Mauricio Islas Andrea Noli Gran 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 elenco No por grandes Sino porque éramos muchos Es de Arte Es de Azteca Ah es de Azteca Pero ya no sé De quién es Porque ves que están vendiendo Todo Todos Entonces Por ahí me enteré Que la van a vender A otra plataforma Entonces Ya nosotros tampoco sabemos qué Ya se trabajó Y así Entonces a ver A ver dónde la vientan Está muy buena por cierto ¿Cómo se llama? Desaparecida Desaparecida Ok Oye pues felicidades Qué bueno que están chambeando Qué bueno que están haciendo teatro Hay que apoyar teatro señores Por favor Por favor Como dicen Y este Y ya aparecieron aquí Los datos Las cortesías La dirección Y todo para que vengan a ver la obra ¿De qué dijimos? La gran decisión de Leslie La gran decisión de Leslie Que ahí está Leslie Pamela está haciendo a Leslie ¿Cierto? Cierto Qué padre Me da mucho gusto ¿Cómo andamos de tiempos? Ok Entonces vamos a hacer un cortecito No sin antes volverles a agradecer Que están aquí en Buena Vibra Y no se muevan Porque tenemos más Oigan pues seguimos aquí en Buena Vibra Del otro lado del estudio Porque ya está con nosotros Delia ¿Cómo estás? Pues muy contenta Y muy agradecida Estar aquí con todos ustedes Que me hayan invitado aquí A su programa Con Buena Vibra Se ve que trae Buena Vibra Muchas gracias Oye Delia Aparte de este performance Que estás haciendo De nuestra queridísima Este artista Selena O Selena 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 es que le decían Selena Selena Ajá Que me gusta Que sea por Selena Sí Selena Es ese Quien sé que dije también Pero bueno Aparte de este performance Tú eres actriz Sí exactamente Pero llegué Soy de Monterrey, Nuevo León Ajá Y llegué aquí al círculo teatral Del maestro Alberto Estrella Ah que límite Y ahí una cosa u otra Te va llevando Te va llevando Y ahora sí que yo me dejo Para como veleta Para donde me lleve el trabajo Y donde a la gente le guste Lo que uno está haciendo Y ahorita Tocó sin querer Lo del concepto este de Selena Abrirle Algunos palenques A las grandiosas Abrirle un aéreo De la autoridad Qué bueno Pues ni yo pensé Que me fuera a llegar Tanto Fíjate Tanto gracias a Selena Ahora las llaves también De Cotepec Del gobierno de Veracruz También Super Performance Sí Muchas gracias Y pues tengo más noticias O sea Eso mismo me fue llevando A incursionar En el ámbito musical Y se nos acercó Laura Núñez Que es la manager De Don José José Y es mi padrino musical Ahorita Don José José Era para el nuevo disco Que voy a sacar Tejano Cuarto Tejano Norteño Y pues muy contenta Y agradecida con Dios Y con la vida Por lo que está dando Entonces a ver Si estoy entendiendo bien Tu proyecto Es cantar Y grabar tus cosas Exacto Como cantante No más que el performance De Selena Pues deja Deja y le gusta a la gente Claro Le gusta a la gente Tienes un vestuario De la doc Y mira no más ¡Wow! ¡Sie está! ¡Ay, ay, ay! He comido He comido He comido muchas donas Y churros Ítivamente Pues eso es la doble Sí, ya vi Yo también come de eso Yo también como de eso Pero se me baja No menos ¡Ay, ya! ¡Super power! No, bueno Qué par de guapas Gracias, mi Nando No, hombre Buenísimo Sí, pues contentísima No te digo Para mí es un honor Y una responsabilidad También Sí, tremenda Que nos mandó Muchas bendiciones Nos mandó muchas saludos Y que auguró Mucho éxito Y seguramente A mí no me lo dijo Me lo mandó a decir Con la manager Con mi manager Y a Laurita Y no Unas cosas ¡Ay, típazo! ¡Típazo, mi hija! Lo adoro, lo amo Yo toqué batería Con José José ¿Sí? Sí, claro Que sí, lo acompañé Me tocó Porque yo soy baterista De primer instrumento Y músico Y ahora pues Este Ahora nos metemos Un palomazo ¡Alto talento! No se quede muy con aquí O con ella, Cani Y las de ganas de oro Yo me echo el palomazo Yo me echo el palomazo Donde quieras ¡Perfecto! Oye, qué padre Qué bueno Qué bueno que te están apoyando Les has abierto A gente muy importante Y ahora sí que de ahí Quédate ahí Ahora sí que de aquí soy Pues sí También hubo la invitación De parte Cuando estaba grabando La música Porque como empecé A hacer lo de Selena Dije Vamos a hacerlo pero bien Dije Vamos a hacer un buen vestuario Una buena música Y me invitó Vladimir Suárez Que él ha estado Otra vez nominado al Grammy Y la papá me dijo Oye, te gusta Género Tejano Le dije Crecí con eso En Monterrey, Nuevo León Y me la sé De todas De Tejano Y lo norteño Y con todo gusto La armamos Y le damos Y estamos ahí Con este proyecto Dándole poquito a poquito Y aquí Edgar se ofreció A grabarnos el video El video Y trae una idea muy loca Tipo corte rápido y furioso Veremos que ver Qué tal nos sale Ok Qué bueno El director Qué bueno Sí Pues padrísimo Oye, me da muchísimo gusto Oye, me da muchísimo gusto Que estés aquí en Buena Vibra Ay, muchas gracias a ustedes Te queremos ver Te queremos ver Por favor Y este, qué canción vas a cantar Pues la carcacha Les late la carcacha Muchachos A mí sí Claro que sí La carcacha Carcacha Poco a poquito Es padrísimo Sí, sí Para mover acá el bote Exactamente En ninguna boda De un 15 años No puede faltar No puede faltar No falta la carcacha Y no falta quien quiera Ver mover el bote Y para sus 15 años Y su boda Mira, la puede contratar Por cierto Porque como Vamos a cerrar Arenita el programa Con el número De Delia Entonces quiero que antes Des teléfonos Redes Lo que quieras Claro que sí Bueno, se puede comunicar En el Facebook Con Laura Núñez Ella es la manager Ahorita que se está encargando De manejar todo eso Y en Instagram Estoy como Delia Cano Delia Cano Diagonal Selena Timba y Delia Cano Y también en el fanpage Delia Cano Actriz Selena Timba y Delia Cano Ah, muy rápido Dilo Así somos las del norte Ya sé Ella quiere cantar Ella quiere cantar Y por eso Se intenta No, ya te vi Estoy quieta Y estoy aquí Sí, sí Mi Instagram Como les digo Delia Cano Diagonal Selena Timba y Delia Cano Y en la fanpage Delia Cano También igual Órale Selena Timba y Delia Cano Tú me dices Que se estudia A Gloria Trevi también Ah, también Ah, así a fin de cuentas De que Qué tal muchachos Cómo están Exacto Oye Padrísimo Ok Señoras y señores Vamos a cerrar Con este número De Selena Con Delia Cano Y entonces Ya saben Cadena Internacional Televisión Es nuestra casa Y siempre estamos aquí En buena vibra Cerramos con este numerito Y un aplauso Grande para todos Gracias Gracias Aquí va Éxito Cuenta con nosotros Tres Dos Uno Tiene un marea que no tiene a un canto La gente se pregunta la vez a ver qué es Un carro viejo que viene gritando Poniendo el principio y amándome a breves Y en la esquina tú esperando Como siempre es un novio a pie Mis amigas se están burlando Y os burro a la constante ¡Eh! 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 Carcacha, poco a poquito No lo vayas a alejar No, no Carcacha, pasó pasito No dejes de tan bailar Carcacha, poco a poquito No lo vayas a alejar No lo vayas a alejar ¡Eh! 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 Si es mi novio, bien, bien, bien Y agacha, paso a pasito, no dejes de tan marear Y agacha, poco a poquito, no vayas a dejarlo Y agacha, paso a pasito, no dejes de tan marear Y agacha, poco a poquito, no vayas a dejarlo ¿Vamos a la lavadora? ¡Echala! 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 ¡Una, dos, tres, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues muchas gracias, gracias, Padrísima ¡Felicidades! Estamos, nos vemos muy pronto Ya saben, buen día, buena tarde ¡Buena vida! ¡Ja, ja! ¡Habzilla,いた! ¡Gracias!